...de verano al señor Larry Wilson. ...de verano hay solo tiempo para enamorar. Trabajo de verano es enamorar a Inés, a María Luzanita o a Isabel, María Eugenia o también a Mabel. Vi tus fiestas por doquier, mar arena, cielo azul. El verano llegó alegrando el corazón. A ver el corito dice la, la, la. ...la, la, 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 la. Trabajo de verano es enamorar a Inés, a María Luzanita o a Isabel, María Eugenia o también a Mabel. Olvidemos trabajar, olvidemos estudiar, pues en verano hay solo tiempo para enamorar. ...pues en verano hay solo tiempo para enamorar. ...pues en verano hay solo tiempo para enamorar. ...pues en verano hay solo tiempo para enamorar del corazón. solo tiempo para enamorar para babar Larry Wilson gracias tío Larry ¿cómo está el tío Larry? a ver el grito de la chica para el tío Larry